Hola, bienvenidos a nuestro canal. Si estás con nosotros por primera vez, bienvenido. Y si ya vienes siguiéndonos por algún tiempo, welcome back. Somos Carla y Oscar de Caberos. Y hoy vamos a traerte un entrenamiento de abdominales. Acuérdate de suscribirte porque vamos a estar subiendo un entrenamiento semanal. Déjanos tus comentarios para saber qué cosas, lo que quisieras que pusiéramos aquí que te pudiera ayudar. Así es. El día de hoy tenemos un entrenamiento de abdominales. Sostenemos 8 ejercicios, de los cuales vamos a hacer 10 repeticiones por cada ejercicio sin parar. Una vez que lleguemos al octavo ejercicio, vamos a descansar por 60 segundos y vamos a hacer esto 3 veces. Ok, sostenemos 3 rondas. Espero estés listo. Calienta un poquito, estira tus abdominales y let's get it done. ¿Estás listo, Carla? Estoy listo. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.